Pero no tiene idea dónde están porque... Pateó y metió una y todavía tiene 7 segundos para seguir sumando. Casi el segundo, rozó el palo izquierdo. Esta vez, gol nomás, se terminó el tiempo. Dos goles del equipo verde veniendo. Por favor, sacate, no quiero accidente, vamos a ver la repe del segundo gol. Te comento que metiste dos, no sé si sabías.